Hola, espero que estés bien. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, al suscribirte, estarías ayudando muchísimo a que el canal vaya creciendo día a día. Hoy seguimos trabajando con sistema de ecuaciones lineales. En este caso, vamos a ver problemas de aplicación. ¿Cómo vamos a desarrollar este video? Vamos a hacer tres ejemplos, en los cuales vamos a plantearlo. La solución la dejo a elección tuya, si la querés desarrollar, por el método que vos quieras. Vamos a comenzar. Muchos problemas que requieren la determinación de dos o más cantidades que no conocemos, pueden ser resueltas mediante un sistema de ecuaciones lineales. Las cantidades que no conocemos van a ser nuestras incógnitas. Vamos con el primer ejemplo. Fíjate, dice lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer siempre es leerlo, ¿bien? Para interpretarlo. Nos dice, la suma de dos números es 24, y el doble del primero menos el segundo es 6. O sea que sabemos que tenemos dos números en donde uno va a ser el primero y el otro va a ser el segundo. Lo que tenemos que hacer primero siempre es ver el nombre de cada variable, ¿sí? O sea, podemos usar cualquier letra. Normalmente se usa la x y la y. La x, ¿qué va a ser? El primer número que no conocemos. La y, ¿qué va a ser? El segundo número que no conocemos. Entonces ahí tenemos determinadas las incógnitas. ¿Bien? Ahora vamos a empezar a armar la ecuación. Nos dice, la primera ecuación. La suma. Ya sabemos que tenemos que una suma de dos números. O sea, mis dos números van a ser x e y. ¿Cuánto es? 24. Vamos ahora a armar la segunda ecuación. ¿Sí? Nos dice, el doble del primero. El doble es siempre 2 por lo que sea, ¿sí? En este caso el primer número va a ser x. O sea que sería 2 por x. Menos, nos está diciendo que hay una resta. El segundo es y. ¿Es igual a qué? A 6. ¿Bien? Y ahí tenemos determinado el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a resolverlo por cualquier método que conozcamos. Y vamos a encontrar, ¿sí? De qué números hablamos. ¿Bien? Yo no lo voy a desarrollar. Simplemente te quiero explicar cómo se plantea. Si lo querés hacer, tu resultado, ¿sí? Tiene que ser que x te tiene que dar 10. Y el otro número y te tiene que dar 14. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. El costo total de 5 libros de texto y 4 lápices es de 32 pesos. Por otro lado, el costo total de otros 6 libros de texto iguales y 3 lápices es de 33 pesos. Hallar el costo de cada artículo. ¿Bien? El costo de cada libro. Y va a ser el costo de cada lápiz. Bien. Ya tenemos identificadas las variables, ¿sí? Porque tenemos libros y tenemos lápices. Bien. Vamos a empezar a armar la ecuación. Fíjate que la primera parte nos dice. El costo total de 5 libros, ¿sí? O sea, un libro es x. 5 libros van a ser 5 x. ¿Bien? Y 4 lápices, ¿sí? O sea, si sumo es el costo total, es una suma. Más 4 lápices. Lápices queda y. ¿Es igual a cuánto? A 32 pesos. Bien. Vamos a armar la otra ecuación. El costo total de 6 libros, ahora son 6 libros, 6 x. Y 3 lápices más 3 y es igual a 33 pesos. ¿Bien? Y ahí armamos la ecuación. Si querés desarrollarlo, ¿sí? Te digo que x va a valer 4 e y va a valer 3. O sea, que cada libro va a valer 4 pesos e y va a valer 3 pesos. O sea, que cada lápiz va a valer 3 pesos. Acuérdate que lo podés resolver por el método que vos elijas. ¿Bien? Vamos con el último ejemplo. Este ejemplo ya es un poquitito más difícil porque normalmente se genera mucha confusión cuando tenemos tantos números. ¿Bien? Vamos a leerlo para interpretarlo. Se tienen 120 pesos en 33 billetes de 5 y de 2. ¿Cuántos billetes son de 5 y cuántos billetes son de 2 pesos? ¿Bien? Bueno, entonces, primero identificamos las variables. Las variables van a ser los billetes de 5 y los billetes de 2. O sea, que x va a ser billete de 5 pesos e y va a ser billete de 2 pesos. Ahora tenemos que prestar mucha atención al problema. ¿Por qué? Porque nos están dando dos datos que son muy importantes. El primero, fíjate que te dice que se tienen 120 pesos. O sea, que ahí tenemos la cantidad total de dinero que hay. En conjunto, entre los billetes de 5 y 2 pesos. Y por otro lado, te dice la cantidad de billetes que hay. Que son 33. ¿Bien? Entonces, vamos a armar. Primero, vamos a armar siempre la cantidad de billetes que tenemos. Nosotros sabemos que la cantidad total son 33 billetes. O sea, que la cantidad de los billetes de 5 pesos más la cantidad de los billetes de 2 pesos sumado me dan 33. ¿Bien? O sea, que la primera ecuación me quedaría la cantidad de billetes de 5 pesos más la cantidad de billetes de 2 pesos. Y esto es igual a la cantidad total de billetes. Ahora, observa lo siguiente. Para saber la cantidad de billetes que yo quiero tener de 5 pesos, ¿cómo voy a armar esa parte de la ecuación? 5 por X. ¿Está bien? Más. Ahora, fíjate. La cantidad de billetes de 2 pesos, ¿cómo lo voy a armar? Como 2 por Y. ¿Bien? Entonces, fíjate cómo quedó armada la expresión. La cantidad de billetes de 5 pesos más la cantidad de billetes de 2 pesos me va a generar, ¿sí? 120 pesos en total. Entonces, acá armé el sistema de ecuaciones lineales. Si querés desarrollarlo y averiguar cuántos billetes son de cada uno, te digo que Y, ¿sí? O sea, la cantidad de billetes de 2 pesos van a ser 15 y X, ¿bien? La cantidad de billetes de 5 pesos van a ser 18. Espero que te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Además, me gustaría volverte a invitar a que te suscribas al canal. Espero que sigas bien. Nos vemos en el próximo video. Saludos.